Música Buenas tardes y bienvenidos al informativo de la Televisión Comarcal del Jalón, un espacio diario local y comarcal de información tanto de la comarca Comunidad de Calatayud como de la comarca de Valdejalón. Arrancamos el informativo de hoy hablándoles de la Confederación Hidrográfica del Ebro, la cual mantiene que las obras del embalse de Mularroya se están construyendo en una de las zonas con menor sismicidad de España. Según indica la agencia Europa Press, representantes de la Confederación Hidrográfica del Ebro se reunieron el pasado viernes con alcaldes de la comarca de Valdejalón y Calatayud y también con representantes de sectores empresariales de la provincia de Zaragoza para confirmarles que la presa de Mularroya se está construyendo en una de las zonas con menor sismicidad de todo el territorio español. En este encuentro, celebrado en la sede de la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia de Doña Godina, participaron técnicos especialistas del Instituto Geográfico Nacional y también de Protección Civil en Aragón. Todos ellos coincidieron en señalar que la presa estará ubicada en una zona calificada como de muy baja peligrosidad sísmica. En concreto, el Instituto Geográfico Nacional Dependiente del Ministerio de Fomento ha confirmado que el mapa de peligrosidad sísmica de España, revisado en octubre del año 2015, describe el emplazamiento del embalse de Mularroya como una de las zonas de menor peligrosidad sísmica del territorio nacional. La comisión de seguimiento de estos mapas está formada por 28 especialistas del ámbito universitario, también de Protección Civil, Institutos Geográfico Nacional y Geológico y Minero. Durante este encuentro, además, también se ha informado a los alcaldes de que el embalse de Mularroya cumple con la actual normativa de construcción sismoresistente de España del año 2002, que regula el cálculo de la sismicidad sobre una construcción. La Comisión Permanente de Normas Sismoresistentes está constituida por 24 especialistas en sismología de todas las instituciones con responsabilidad y competencia en riesgo sísmico. Por otro lado, el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón, en su mapa de riesgo sísmico, considera también la ubicación de la presa de Mularroya de peligrosidad sísmica muy baja, sin evidencias científicas. A pesar de todo ello, y ante el principio de prudencia, se ha analizado el contenido recogido en un reciente artículo de la revista Sociedad Geológica de España, publicado en diciembre del año 2017, confirma de varios de los miembros del Departamento de Geología de la Universidad de Zaragoza y donde se alertaba sobre el riesgo sísmico del embalse. Según se desprende de este análisis, las nuevas aportaciones sobre peligrosidad sísmica se han realizado sin una justificada metodología científica y no se ha presentado ninguna evidencia científica de la existencia de una falla con actividad sísmica durante al menos los últimos 10.000 años. Es más, no se han registrado afecciones de ningún tipo de actividad sísmica en las presas romanas que permanecen en el entorno desde hace más de 2.000 años. A la reunión fueron convocados los alcaldes de Salillas, Rueda, Ricla, Lucena y Épila, junto con Calatorao, La Almunia de Doña Godina, Plasencia, Bardayur, Bárboles y Pleitias. También acudieron los de Grisén, Alagón, La Joyosa, Torres de Berellén, Urrea del Jalón, Calatayuz, Lumpiaque y Chodes, junto con los alcaldes del Frasno, Sabiñán y Envid de la Ribera. Además, también estuvieron invitadas las comunidades de regantes. Y Ciudadanos de Aragón consigue destinar 60.000 euros para actuaciones arqueológicas en el yacimiento de Bilbilis. El Grupo Parlamentario de Ciudadanos en las Cortes de Aragón ha conseguido que sea aprobada su enmienda de 60.000 euros al Proyecto de Ley de Presupuestos para realizar actuaciones arqueológicas en el yacimiento de Bilbilis de Calatayud, un valioso enclave que lleva más de seis años sin recibir subvenciones autonómicas para realizar excavaciones, según ha señalado la portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Aragón, Susana Gaspar. Gaspar ha recordado que las ruinas de la ciudad romana de Bilbilis llevan más de seis años en situación de abandono porque los programas de excavación arqueológica son mínimos y también porque no hay proyecto para revitalizar el conjunto. Ha indicado que debemos tener en cuenta la opinión de los expertos y, en este caso, los arqueólogos insisten en que en cuanto más tiempo se pasa sin actuar en el yacimiento, más en peligro se pone la conservación de este valioso enclave. En este sentido, la parlamentaria de Ciudadanos también ha recordado que la competencia en esta materia corresponde al Gobierno de Aragón y este ha recortado drásticamente sus programas anuales de excavaciones. Por ello, ha recordado que en el año 2007, el Gobierno de Aragón y la Administración del Estado presentaron un plan de revitalización dotado con dos millones de euros que se perdieron por culpa de la dejadez de la Consejería de Cultura. Además, en el año 2009 se firmó un nuevo convenio, pero el Gobierno aragonés aparcó este proyecto según ha concluido en su intervención, Susana Gaspar. Por otra parte, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Calatayud, José Hueso, también ha mostrado satisfacción por esta importante actuación en la ciudad y ha destacado que esta es una muestra más del interés de Ciudadanos Aragón en la historia y en la cultura. Las Cortes votarán la parada de leva en Aragón en el próximo pleno que se celebrará el próximo jueves, día 22 de febrero. El Pleno de las Cortes del próximo jueves, día 22 de febrero, contará con una proposición no de ley presentada por Chunta Aragonesista que preguntará a los parlamentarios acerca de la inclusión de paradas en Aragón del nuevo servicio ferroviario EVA. La votación, a raíz de la iniciativa de Chunta Aragonesista, acuerda solicitar al Gobierno de Aragón que reclame al Gobierno de España incluir estaciones EVA tanto en Zaragoza como en Calatayud en el año 2019. El portavoz de Chunta Aragonesista, Gregorio Briz, ha asegurado que estas paradas presentan indudables ventajas de todo tipo para las personas usuarias del ferrocarril. Asimismo, solicitarán al Gobierno estudiar las posibilidades de implantar esta modalidad en los diferentes ejes ferroviarios e incluir a todas las estaciones de alta velocidad ubicadas en Aragón. El EVA se presentó el pasado mes y se anunció que en una primera fase funcionaría en el eje Madrid-Barcelona con una frecuencia de 5 trenes al día, ofreciendo toda una serie de ventajas para el usuario desde el coste del billete, aproximadamente un 25% más barato que la tarifa habitual del AVE hasta diferentes innovaciones tecnológicas con el objetivo final de mejorar el servicio y atraer nuevos usuarios al ferrocarril. De hecho, según indican desde fuentes oficiales de Renfe, se conseguirá que al menos 400.000 viajeros que utilizan el vehículo propio normalmente para este trayecto Madrid-Barcelona utilicen en un futuro el tren y hasta 250.000 usuarios se sumen al uso de la alta velocidad motivados gracias a la implantación de este nuevo servicio. Sin embargo, ya se anunció públicamente la decisión de establecer una parada intermedia de este servicio en la estación Camp de Tarragona, con el objetivo de favorecer también las personas que utilicen este servicio, mientras que las estaciones ubicadas en Aragón, Zaragoza y Calatayud quedarían de momento excluidas de estos beneficios. Esta iniciativa es una más dentro de la campaña iniciada por Chunta Aragonesista Aragón quiere EVA para conseguir paradas en las estaciones aragonesas de la línea de alta velocidad de este nuevo servicio ferroviario. De modo que también se han presentado por parte de Chunta Aragonesistas sendas-mociones en Calatayud y Zaragoza, preguntas al Senado a través de los acuerdos políticos con compromis y también una campaña de apoyo en las redes sociales. Y los ciudadanos de Illueca y de Daroca ya no tendrán que desplazarse hasta Calatayud para utilizar el servicio de fisioterapia de atención primaria. Centros de salud de Illueca y de Daroca ya disponen de un nuevo servicio de fisioterapia de atención primaria. La Dirección de Atención Primaria de Calatayud ha puesto en marcha desde ayer, lunes, día 19 de febrero, un nuevo servicio de fisioterapia que pasará consulta en los centros de salud de Illueca y de Daroca. En Illueca la consulta funcionará durante tres días a la semana y se atenderá además de la población de la propia zona de salud de Illueca a la correspondiente a las de Morata de Jalón y Sabiñán. En Daroca, y gracias al acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento, dicha consulta será de dos días a la semana y tendrá lugar en el gimnasio de la Residencia de la Tercera Edad de Santo Tomás junto al Centro de Salud. La implantación de este servicio ha supuesto la contratación de una fisioterapeuta y también una inversión de 15.000 euros en equipamiento para el gimnasio. La población total cubierta será de 13.290 habitantes. Con la puesta en marcha de esta nueva consulta, el Salud cumple con el compromiso adquirido de ofertar una mayor accesibilidad de nuevos servicios de fisioterapia a los ciudadanos del medio rural. ¡Gracias! ¡Gracias!